Uy, mira, aquí salió parda Uff, no veas Muy buenas a todos los moteros y moteras que me seguís a través de mi canal de YouTube Soy Zoceta y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el cual vamos a aprovechar este día así feo, lluvioso Que está chispeando, con el suelo húmedo, mojado y tal, para resolver una duda que me planteáis cada 2x3 Y bueno, ¿qué sería esto que me preguntáis? Pues nada, muy sencillo Cada 2x3 alguien me pregunta Oye Zoc, ¿cómo tengo que conducir? ¿Cuando llueve? ¿Cuando el suelo está húmedo? ¿O cuando me parece que está algo resbaladizo? Muchos me preguntáis también que si tengo algunos consejillos para daros respecto a este tema y tal Y como es evidente, tengo más de uno Porque bueno, ya en su día me dieron consejos a mí Luego también vas aprendiendo cositas nuevas Tienes tus sustos y vas aprendiendo también cómo evitarlos, etc Por lo que bueno, como he comentado, vamos a aprovechar este día así un poquito feo, lluvioso y tal Para ir dando consejillos a modo motoblog Y solucionar este tema Para que todos aquellos que os estáis iniciando en este mundillo de la motocicleta Y que de bien seguro algún día os vais a encontrar con un día así un poco feo Con el suelo húmedo, mojado y tal Pues sepáis cómo superarlo y cómo afrontarlo correctamente Sin tener ningún susto Y sobre todo, sin sufrir ninguna caída Así que nada moteros Vamos a aprovechar ahora que está empezando a chispear un poquito más fuerte Para subirnos a la moto y comentar a modo motoblog Un montón de consejillos que espero que os sean muy de ayuda Bueno moteros, vamos a empezar ya con lo que sería el motoblog Quiero recordaros que si tenéis intención o previsión de coger la moto también en invierno Tendríais que haceros con una equipación correcta, ¿vale? Como por ejemplo unos guantes, una chaqueta de cordura, pantalón de cordura Y unas botas decentes que os protejan del agua, ¿vale? Que no dejen pasar las gotas para evitar que os mojéis por dentro También no estaría de más buscar que tapen lo que es el aire Para que el aire tampoco os cale y no tengáis frío ¿Ok? Esto es lo primero Adaptaros un poquito al ambiente para no sufrir ni el frío ni mojaros por dentro Entonces bueno, una vez ya estáis equipados correctamente Nos ponemos los guantes siempre entrando lo que es la chaqueta por dentro, ¿vale? Porque si la dejamos por fuera, aunque los guantes sean impermeables Se nos meterá por aquí, ¿vale? Lo que es el agua Así que nada, chaquetica por dentro Y nos subimos a la moto En estos casos no está de más coger un trapito, ¿vale? Para poder limpiar lo que es el asiento y los espejos A mí se me ha olvidado en casa, pero bueno De todo se aprende Para la próxima vez ya lo sabemos Arrancamos la moto Y bueno, vamos a empezar ya con lo que sería el motoblock Quiero recordaros que, aunque parezca que ahora no tenéis las ruedas mojadas Es precisamente el momento más crucial de todos Porque hay menos fricción entre lo que sería la rueda y el asfalto Bueno, quiero reincidir en lo que acabo de comentar, ¿de acuerdo? Que aunque parezca que las gomas no están mojadas Y de hecho no lo estén Hemos de ir con cuidado porque ahora es el peor momento de todos Es el momento en el que más patinará la moto ¿De acuerdo? Por ello, bueno, hemos de empezar desde ya A aplicar estos consejillos que os voy a dar Todos estos consejillos los podemos resumir en uno solo Que viene de la mano de Zop Z Y antes de Zop Z, de la mano de Bruce Lee ¿Cuál sería este consejo? Seguro que muchos lo sabéis Pues muy sencillo Big water, my friend Big water, my friend ¿Qué quiero decir con esto de big water, my friend? Pues que tenemos que hacer un poquito como si fuéramos el agua, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace el agua? Pues se adapta, ¿de acuerdo? Se adapta a las situaciones En este caso, como vemos que el suelo está mojado Y no podemos conducir bruscamente Pues simplemente nos vamos a adaptar a esa situación ¿Cómo lo haremos? Pues como haría el agua Siendo suaves Conduciendo de una forma fluida, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Pues que no hemos ni de acelerar bruscamente Ni de frenar bruscamente Y, bueno, adaptar nuestra conducción Para realizar esto que hemos comentado Por ejemplo, si vemos que tenemos el coche aquí En lugar de quedarnos pegados al coche Siempre mantendremos una distancia de seguridad Bastante más grande Que si no estuviera lloviendo Esta distancia nos permitirá regular nuestra velocidad Con mucha más facilidad Y soltura Y a la vez suavidad Que si estuviéramos más pegados Y tuviéramos, bueno, que adaptar nuestra velocidad a la suya Sin tanto margen, digamos ¿De acuerdo? También tenemos que tener en cuenta Que los días como hoy Los días en los que llueve La gente coge mucho más el coche ¿Vale? Por lo que habrá más tráfico Y además Normalmente Son como más patosos, ¿no? Parece que los coches pues Son, se vuelven Bueno, los conductores de hecho Porque los coches no tienen culpa Se vuelven más patosos Y cometen más errores De los que cometerían ya normalmente Por ello, bueno Hemos de tener, ¿veis? Este por ejemplo se ha puesto a la izquierda Ahora lo mejor da toda la vuelta Exacto Toda la vuelta por fuera Bueno, no pasa nada Como vamos vigilando, ¿vale? Tenéis que vigilar mucho más que normalmente Pues nos adaptaremos también A los errores Que hagan los otros conductores Con más suavidad Bueno, moteros Después de solucionar Este problemilla Con las gotas en la GoPro Vamos a seguir comentando Los consejillos, ¿vale? Como hemos dicho Tenemos que aumentar Nuestro margen de seguridad Y estar atentos A todos los errores Que puedan cometer También el resto de conductores Para evitar que Bueno, que se nos tiren encima O que tengamos que hacer Algún cambio de dirección brusco Alguna frenada brusco Etcétera ¿Por qué? Porque todo eso Podría implicarnos Que nos acabemos yendo al suelo ¿Vale? Una vez hemos remarcado este punto Vamos a hablar de la frenada Las frenadas tienen que ser así Suaves, ¿vale? Utilizando tanto el tren El freno delantero Como el trasero Pero intentando No ser bruscos, ¿vale? Frenaremos al principio En un 10% De lo que frenaríamos habitualmente Luego sobre un 50% O así como mucho Y finalmente También sobre un 10-15% Para evitar que al final del todo ¡Pum! Se nos clave la rueda delantera ¿Vale? Que esto suele pasar bastante Como es evidente Tenéis que intentar Frenar con el de atrás Pero tampoco excederos Utilizando el freno trasero ¿Por qué? Pues porque como ya sabréis Muchos de vosotros Si tenéis una moto sin ABS Si os excedéis con el freno trasero ¿Qué pasará? Que perderéis el control ¿De acuerdo? Que os culeará Esto es algo que Bueno, tenemos que evitar En medida de lo posible A no ser que Bueno, que estéis haciendo el cabra Y tal Un día que lo hagáis expresamente Y bueno Lo estáis haciendo A propósito ¿No? A posta Ahora por ejemplo Vemos que tenemos Esta furgoneta aquí delante Pues nos vamos Ponemos el intermitente Y con tiempo ¿De acuerdo? Siempre con tiempo Giramos ¿Vale? El truco está en eso En lo que hemos comentado Hacer caso a Bruce Lee ¿No? Big water my friend Hemos de hacerlo todo Con suavidad y finura ¿De acuerdo? Ahora por ejemplo Vamos a tomar esta rotonda Para el otro lado Por temas de inclinación Cuando está el suelo así Feo ¿Vale? Que está húmedo y tal Hemos de inclinar poquito ¿Vale? Poquito y suavemente Pues lo mismo Inclinaremos poquito Suavemente Y en este momento Además Seremos muy cuidadosos Con el gas ¿De acuerdo? Porque como ya sabréis Cuando hay Poco agarre Y estamos inclinados Si nos excedemos con el gas ¿Qué pasará? Pues que la moto Se nos irá de atrás Se nos abrirá Lo que es la dirección ¿Vale? La rueda Se seguirá yendo Y si cortamos el gas Pues nada Probablemente se clave Si coge adherencia O si no coge La adherencia suficiente Seguirá patinando Hasta que nos vayamos Al suelo ¿Vale? En cualquier caso Podría producirse Un low side Si sigue patinando O un high side Si engancha de golpe Por ello Bueno Hemos de tener Mucho cuidado Con el gas Cuando estemos inclinados Y el suelo Este así Feote ¿Qué? A ver ¿Cómo está esto? Voy a Voy a volver a A chupar un poquito La cámara Al final Parece que está lloviendo Bastante más De lo que me esperaba Espero que esto No nos joda el plano Lo que decíamos Si aceleráis Bueno Tenéis que tener Un poquito de cuidado ¿Vale? Pero A ver No es que no se pueda acelerar Lo único Que hay que hacerlo Con cabeza ¿De acuerdo? En lugar de acelerar De golpe Pues progresivo Y a la hora de frenar Lo mismo Frenaremos Progresivamente Para evitar Que no se nos clave Ni la rueda trasera Ni la delantera ¡Uh! Como nos estamos poniendo Chicos Ya veis aquí Que está esto Apretando un poquito más Vale Lo mismo Cada vez que tengamos Que frenar Pues lo de siempre Con suavidad Teniendo Teniendo cuidado Con el resto de conductores Que estos días Bueno Se entorpecen un poquito También tenéis que tener cuidado Porque como podemos observar aquí Las lunas traseras Muchas veces Tienen VAO ¿Vale? Y si no tienen VAO Pues a lo mejor las llevan sucias Y con la lluvia se les mueve y tal Y no ven por la luneta trasera Por ello nos tenemos que asegurar Que si vamos a repasar un coche O lo que sea El conductor Nos ha visto ¿Vale? O que no va a realizar Ninguna Ningún cambio de sentido O ningún giro Que nos pueda Que nos pueda molestar O tirarnos al suelo ¿Vale? Es algo lógico Pero que a veces Cuando Cuando uno no lo piensa Te puede Te puede dar Más de un susto Mira Esto de aquí ¿Qué es eso? Las vamos a hablar ahora De cosas que intentar No pisar La primera serían estas Las líneas Las líneas estas de De bueno De los pasos de cebra Y todo el rollo Como muchos ya sabréis Resbalan un montón ¿Vale? Cualquier tipo de pintura Ya sean esas líneas Estas líneas Estas de aquí Y estas Pero tenemos que tener Especial cuidado con estas Porque son bastante Bastante gordas Y además Bueno Son así Bastante Bastante longitudinales También Por lo que Si empezamos una frenada aquí Nos puede producir Que nos patine la rueda Hasta allí abajo Y una vez salgamos De enganche ¿Vale? Por ello Siempre que sea posible Veis que yo las voy evitando En medida de lo posible Pues vosotros Cuando llueva También os aconsejo Que las vayáis evitando Si podéis Y si pasáis Por encima de alguna de estas Pues pasáis así Rectos ¿Veis? Sin inclinar encima Ni nada Que si inclináis un poquito No pasa nada Pero ¿Para qué os vais a arriesgar? ¿Sabéis? Es decir Yo creo que Cuanto menos nos arriesguemos En estos casos Mejor Ese gajito bueno ahí ¿Eh? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Bueno Esto es una solución casera Para evitar que Que salgan todas las gotas Y todo en los planos Ya lo veremos si funciona Pero Por lo que he buscado por ahí Dicen que va bastante bien ¿Qué? ¿Cómo suena esto? Bum, 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 bum ¡Cómo me encanta! Me encanta Cómo suena esta moto ¿Eh? Bueno Lo que estábamos comentando Tenemos que tener especial cuidado Con todas estas líneas Y también Por ejemplo Con las alcantarillas ¿De acuerdo? Porque suelen tener Una superficie Muy lisa También de acero Y tal Por lo que también es Una superficie Que resbala un montón Vale Ahora vamos a meternos por aquí En vía rápida Y tal Para seguir comentando Bueno En vías rápidas Tenéis que hacer Más de lo mismo ¿De acuerdo? Ser suaves Ser suaves Como diría Bruce Lee ¿De acuerdo? Be water my friend Entonces Lo mismo Para hacer los cambios De carril y tal Giraremos de forma suave Indicaremos sobre todo Todo lo que vamos a hacer Porque la gente También tiene mayores dificultades Para ver Para ver todo lo que hacen Los demás Y bueno Conduciremos con suavidad ¿Vale? Para todo Para todo Recauto que esto es muy importante Lo que es la suavidad Madre mía Como nos estamos poniendo La verdad es que me apetecía Grabar un vídeo Y mojarme un poquito Hacía tiempo que no conducía con lluvia Y yo soy de los que también Les gusta esto La verdad Siempre Sobre todo Aseguraros De que no hay nadie por en medio Y tal Porque como os he comentado La gente en estos casos También ve bastante menos De lo habitual Tenéis que ir con mil ojos ¿De acuerdo? Además de ser Como el agua Tenéis que vigilar Que los demás conductores No se os echen encima Ya que en muchos casos Los días de lluvia Eso es también Lo que nos pasa A los motoristas ¿De acuerdo? Que pasa lo típico De que no te ven y tal Y por culpa de esto Pues se te echan encima O te pegan un susto ¿Vale? Además Bueno es lo que estamos viendo Y lo que os había comentado Estos días Claro la gente dice ¡Hostia! Cojo el coche Para ir a trabajar O para ir a buscar a los niños O lo que sea Y también Se saturan un poquito más Todo lo que son las carreteras Yo os aconsejo Estos días lluviosos Y tal Que si tenéis que coger la moto Os dejéis las prisas en casa Disfrutéis del viaje Que os equipéis bien ¿Vale? Para que así No os cale demasiado el agua Y bueno Que no tengáis prisas A la hora de De ir de un sitio a otro Así evitaréis Pues cosas innecesarias Como lo que hemos comentado Acelerones bruscos Frenadas bruscas Cambios de dirección Así en plan Bruscos también ¿Vale? Todo esto Lo tenéis que evitar Y dejarlo Para circuito ¿Ok? Bueno moteros Creo que Hemos finiquitado bastante Este tema A ver si con suerte Se ha grabado bien Yo he ido Intentando Limpiar la GoPro Bueno Pasarle un poquito De saliva a la GoPro Cada 2x3 Para que Las gotas No se nos quedaran Ahí pegadas Pero bueno Ya lo veremos Recordar que Bueno Básicamente Todo se resume a eso A conducir Suavemente No acelerar Ni frenar Muy bruscamente Y inclinar Lo justo Siempre que podamos Fuera de De Cosas resbaladizas Como son la pintura Las alcantarillas Etcétera ¿De acuerdo? Si algún día Que salgáis Y os toque así Un día feo Con el suelo mojado Un día lluvioso Y tal Pues intentad recordaros De estos consejos Si no os acordáis De todos Los consejos Y recomendaciones Que os he dado Por lo menos recordaros De esta frase Tan típica Y épica De Bruce Lee Be water my friend Be water my friend Bueno moteros Espero que todos Estos consejos Y recomendaciones Os sean de ayuda Recordad Cuando os encontráis Con un día así Un poco feo Lluvioso Que esté el suelo húmedo Y tal De aplicarlos Con tal de no sufrir Ningún sustillo Y accidente Ya sabes moteros Si te ha gustado el vídeo Dale a like Y si eres nuevo en este canal No olvides de suscribirte Para no perderte En los próximos vídeos Bueno moteros Nos vemos pronto Gas Bueno moteros Aquí os dejo Con unas cuantas tomas falsas Uy mira Aquí Aquí se ha liado parda Aquí se ha liado parda Parda ¿Qué ha pasado? Se ha comido algo ¿No? Algo Algo se ha comido Pero no veo No veo el qué Tenéis que ir con cuidado Estos días Porque es lo que decimos La gente La gente se empana Además También muchos conductores Como el caso de este Pues O no se adaptan A las circunstancias Climatológicas O bueno Se despistan un momento Y claro En estos días No te puedes despistar Ni un milisegundo Porque El frenar Un poquito antes O el mantener Un poquito más De distancia De seguridad Puede evitarte De un buen susto O incluso de un toño No veas Pues no Lo raro es no ver Contra qué se ha dado A saber A saber Bueno Lo que decimos En estos días Hemos de aumentar La precaución No solamente En cuanto a nuestra conducción Sino también A la de todos los demás Porque bueno Ya habéis visto Lo que hay Lo que hay Gracias por ver el video.